La Biblia La Biblia dice en Eclesiastes 3.2 Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice Prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz eso fue un juicio. Dios juzgó a Cristo en tu lugar y Jesús, siendo quien fue pudo soportar el infierno por ti. Él hizo eso por ti porque te ama. Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Arrepentimiento es cambiar, cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti. Luego lo segundo que debes hacer es creer. Esa palabra significa más que sólo creer en tu mente. Significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor. y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo y servirle. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida y tienes que tomar una decisión con Cristo. Un cambio radical debe ocurrir antes de que puedas entrar en el cielo, antes de que puedas ser aceptado por Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Tú te arrepientes y crees. Crees en Cristo y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús, ven a mí. Y Él va a venir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú estarás en la eternidad y la decisión que tú tomes esta noche puede decidir dónde estarás. Conoces a Cristo. ¿Estás listo? Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vivirá. Crees en Cristo. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.